La actriz estadounidense Katherine Helmont, ganadora del Globo de Oro y nominada a siete premios Emmy, falleció el pasado 23 de febrero, a los 89 años. De acuerdo con el portal Reporter, Katherine murió en su casa de Los Ángeles, por complicaciones del Alzheimer. La intérprete nació el 5 de julio de 1929 y desde pequeña mostró su gusto por la actuación, motivo por el cual participó en varias obras escolares. En 1955 debutó en la película, Wine of Morning, bajo la dirección de Katherine Stenholm. En 1962 irrumpió en la pantalla chica con la serie, Car 54, Where Are You?, tras participar en variedad de programas como, The Rookies, El Hombre Nuclear, Meeting of Means, La Mujer Biónica, y Pearl. Su reconocimiento llegó con, Show Up, 1977 a 81. En dicha serie compartió créditos con Roddy Roddy y Richard Mulligan e interpretó a la protagonista, Jessica Tate, personaje por el que ganó su primer Globo de Oro. En 1981, fue también conocida por el papel de, Mona Robinson, en el sitcom, Was The Boss, 1984 a 1992 papel, por, el que obtuvo su segundo Golden Globe en 1989. En su carrera, Katherine Helmont también prestó su voz para la película animada, Cars, fue, Lizzie, un Ford T-1923, en las tres cintas. El año pasado se le vio en, el largometraje de Michael Oblovitz, Frank Canava. ¡Suscríbete al canal!